¡Hola, hola, amiguitos! Hoy vamos a dibujar a Pocoyo y a Pato. ¡Venga, vamos allá! Primero dibujo a nuestro querido Pocoyo. El niño más dulce del mundo. En este dibujo está sentadito. ¡Oh, parece que tiene los ojos cerrados! ¡Pero sí está durmiendo! ¡Vamos ahora a dibujar a su amigo Pato! ¿Qué creéis que estará soñando Pocoyo? Quizás está pensando en sus lápices nuevos para el cole. O en sus bloques de juguete que tanto le gustan. O en su amiguita Eli. Vaya, vaya. Parece que Pato también se ha quedado dormido. Creo que les está costando volver a la rutina. Se tienen que acostar tempranito para no tener sueño por la mañana. Vamos a repasar todo nuestro dibujo, chicos. Creamos un trazo alrededor y lo rellenamos. A vosotros también os cuesta madrugar. Seguro que si os acostáis temprano, todo se hace mucho más fácil. ¡Bien! Por último, repasamos las letras. Las tres Zetas que representan la onomatopeya de dormir. Muy bien, chicos. Vamos a darle muchísimo color a nuestro dibujo. Y comenzamos por nuestro amigo Pato. ¡Cuac, cuac! Pintamos su gorrito de color verde. Y el pompón de verde oscuro. Así queda súper combinado. ¡Wow! ¡Estupendo! Vamos a por su pico de naranja. Y pintamos también sus patitas de este color. ¡Genial! A por su cuerpecito. Elijo una cera de color amarillo. Pero también podéis colorearlo con un rotulador. ¡Bien! Unos últimos detalles por aquí y listo. Vamos a por los párpados de Pato. Primero los coloreo con una cera marrón. Y lo repaso con una cera naranja. Así contrasta con su pico y sus patas. ¡Yupi! ¡Qué bien! Ya tenemos a Pato. Vamos a por Pocoyo. Pinto su gorrito de azul. Al igual que su ropita. ¿Y qué creéis que estará soñando Pato? Yo creo que está pensando en las flores. Flores de muchísimos colores. A este Pato le encanta la jardinería. Seguimos ahora con la piel de Pocoyo. La pintamos de un rotulador de color carne clarito. Ahora con una cera de color rojo pintamos su boquita y sus mofletes. Su cremallera de amarillo. ¡Uy! Nos faltaba su manito izquierda. Vamos a colorear las tres setas. De color, color, fucsia. El color de Eli. Mi elefanta favorita. Una, dos y tres. ¡Guau! Parece que a Eli le encanta nuestro dibujo. Espero que a vosotros también os haya gustado mucho. A seguir dibujando. Hoy tengo por aquí a nuestro querido Pocoyo. Que está súper feliz con la vuelta al cole. ¡Yupi! Seguro que vosotros también estáis tan contentos como él. Vamos a empezar el dibujo de hoy. Primero voy a dibujar la carita y el gorrito de Pocoyo. ¡Vosotros ya tenéis todo listo para la vuelta al cole! ¡Seguro que sí! Mirad, dibujamos sus ojitos, su nariz y su sonrisa. Y ahora una mochila para que pueda guardar sus libros. Con un cierre en forma de corazón. ¡Bien! Genial, ya tenemos a Pocoyo con su mochila. Dibujamos ahora varios accesorios que le harán falta. Como un lápiz. Para escribir y colorear. Y ahora unas tijeras para que pueda hacer un montón de manualidades. Vamos con el último. Una libreta para que pueda escribir todas sus grandes ideas. Estupendo, ya tenemos a Pocoyo con tres accesorios. Vamos ahora a repasar nuestro dibujo. Creamos un trazo alrededor y lo vamos rellenando. Así nos quedará súper profesional y será muy, muy fácil de colorear. Primero repasamos muy bien a Pocoyo. Y ahora vamos con los accesorios. El lápiz, las tijeras y por último la libreta. También podéis dibujar una fila, una goma, lo que queráis. ¡Estupendo! Mira Pocoyo, te hemos dibujado súper equipado. Con una mochila, una libreta, tijeras y un lápiz. Vamos ahora a colorearte con témperas secas y ceras de colores. Empezamos a colorear, colorear, a ver, a ver, la mochila de Pocoyo. Con una témpera de color rojo. ¡Bien! ¿Vuestra mochila de qué color es? A mí me gusta mucho de rojo como la de Pocoyo, pero todos los colores son súper divertidos. ¡Muy bien! Ya hemos terminado la mochilita. Vamos ahora a pintar el cierre de color verde. Y el corazón de azul, que es el color favorito de Pocoyo. ¡Muy bien! Coloreamos este hueco de la mochila que nos falta de color rojo. Y ahora la sonrisa de Pocoyo, con un rojo más oscurito. Bien, seguimos con su piel. La pintamos con una cera de color carne. Rellenamos toda su carita. Recordad que si os gusta más colorear con rotuladores, también podéis. Le pintamos unos mofletitos de rojo. ¡Qué simpático! Y ahora su ropita, de color azul, por supuesto. Primero rellenamos bien su gorrito. ¿Ya teníais ganas de empezar el cole? Seguro que sí. Sí, se aprenden muchísimas cosas y nos podemos divertir jugando con nuestros amigos. Sin duda, el cole es uno de mis lugares favoritos. Muy bien, vamos ahora a colorear los accesorios. Vamos, empezamos por las tijeras y las pintamos de color verde. ¡Listo! Seguimos con el gris para pintar la parte metálica. Y ahora la libreta. Vamos a colorearla primero de color amarillo. Amarillo como el sol. Y la tapa de la libreta de color naranja. ¡Qué llamativa nos va a quedar! ¡Yupi! Seguro que Pocoyo rellena esta libreta con un montón de palabras nuevas. ¡Uy, yeah! Muy bien, vamos ahora a colorear el lápiz. Primero de color naranjita como la libreta, pero esta vez con una cera. Y ahora de amarillo. ¡Cuánto color! Seguimos con el verde. Y por último este naranja clarito. ¡Estupendo! Hemos terminado de dibujar y de colorear a Pocoyo listo para la vuelta al cole. Con una libreta, lápiz y tijeras. ¡Espero que os haya super encantado el vídeo!